bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad se trata de el staking dentro del ecosistema de IOTA esta criptomoneda actualmente se encuentra en el ranking 49 dentro de coinmarketcap tiene un precio de 1.41 dólares el pasado día 16 de noviembre realizaron el anuncio de IOTA staking vamos a poder generar otras criptomonedas de este ecosistema al igual que en ethereum tenemos los tokens erc 20 en solana tenemos sus tokens en cardano también tenemos los suyos etcétera cada blockchain tiene su propio ecosistema y en este caso en concreto de IOTA vamos a tener también el suyo desde el cual van a lanzar sus contratos inteligentes seguramente también de fi nfts y un largo etcétera al igual que con las otras redes blockchain si traducimos el artículo al español tenemos todos los puntos importantes y básicamente nos dice que con las criptomonedas que ya tengamos de IOTA o que compremos posteriormente podremos empezar a obtener las criptomonedas de esta red empezando por la shimmer es la primera criptomoneda que vamos a poder ganar totalmente gratis con las criptomonedas IOTA que ya tengamos y si bajamos un poco nos explica toda la información acerca de esta nueva sección que nos ofrece el ecosistema de IOTA te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que los puedas leer en mayor profundidad ya que no quiero alargar demasiado este vídeo pero básicamente lo que necesitamos para hacer el staking es descargarnos la billetera oficial Firefly la tienes disponible en su página web y a continuación fondearla con nuestras criptomonedas IOTA las recompensas que iremos obteniendo por hacer staking las tenemos un poquito más abajo y nos dice que por cada criptomoneda miota por cada IOTA que tengamos en nuestra billetera vamos a recibir un token shimmer cada 10 segundos durante un total de 90 días la criptomoneda shimmer es la primera que han lanzado dentro de esta nueva función pero próximamente van a venir muchas más criptomonedas y van a venir muchas más oportunidades simplemente por tener los tokens IOTA si te gustaría conocer y estar al día sobre estas nuevas oportunidades te puedes suscribir y dejarte un buen like y también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram en los cuales vamos compartiendo toda esta información antes de realizar los vídeos serás bienvenido o bienvenida si bajamos un poco más también tenemos preguntas más frecuentes las cuales te animo a que revises si tienes cualquier duda de momento no tenemos la fecha exacta de cuando va a empezar la opción del staking pero te recomiendo que le sigas también en su twitter oficial ya que por este medio van compartiendo cualquier actualización o cualquier novedad por otro lado tenemos también el foro de IOTA hispano en el cual tienes toda la información traducida directamente al español con cualquier novedad o cualquier aspecto en el cual quieras profundizar acerca del ecosistema de IOTA te recomiendo que lo investigues porque realmente como te digo hay oportunidades muy muy buenas dentro de esta criptomoneda para comprar el token de IOTA nosotros te recomendamos Binance ya que es el exchange número uno por capitalización de mercado lo podemos comprar y enviar directamente a nuestra billetera de Firefly es muy sencillo lo vamos a realizar a continuación y si no tienes cuenta en Binance te animo a que crees una tienes un enlace abajo en la descripción del vídeo con el cual tendrás un 20% de descuento en las comisiones de compraventa de por vida simplemente hemos ido a la pestaña de trading clásico y a continuación hemos puesto en el pequeño buscador IOTA nos aparecen todos los pares que tenemos con IOTA tenemos USDT BUSD también tenemos BNB Bitcoin y ethereum nosotros lo vamos a hacer con USDT ya que tenemos un poquito y simplemente sería seleccionar la cantidad que queremos comprar y listo si no tienes tu cuenta de Binance fondeada tienes distintas opciones como por ejemplo depósito con tarjeta tarjeta de crédito o débito comercio p2p balance en efectivo o pagos a través de terceros de forma muy sencilla tenemos un vídeo tutorial en el cual te lo explicamos de forma detalladísima a continuación simplemente compras la cantidad que tú consideres actualmente no tenemos demasiados USDT pero ya tenemos los IOTA en nuestra billetera ya que recientemente hemos comprado unos cuantos para realizar el retiro simplemente accedemos a billetera spot y a continuación sobre la pestaña de retirar seleccionamos la criptomoneda que queramos retirar en mi caso es IOTA y a continuación debemos introducir nuestra dirección de billetera de Firefly en este caso yo ya la tengo creada pero para crearla realmente es muy muy sencillo y el uso de esta billetera también es muy intuitivo recuerda siempre anotar de forma segura y sobre todo offline tus palabras de recuperación de la billetera ya que si las pierdes vas a perder el acceso a todos tus fondos nadie nunca jamás podrá ayudarte a recuperar el balance que tuvieras en tu billetera tanto en esta de IOTA como en cualquier otra billetera si no aseguras tus palabras de recuperación estás muerto porque vas a perder tus criptomonedas pues bien simplemente pulsaríamos sobre recibir a continuación aquí tenemos nuestra dirección por supuesto que acepto donaciones serán muy bienvenidas y muy agradecidas copiamos la dirección volvemos a Binance y copiamos nuestra dirección a continuación debemos seleccionar la red en este caso tiene que ser la oficial de IOTA nos dice que tiene un tiempo de llegada aproximado de dos minutos y la comisión que nos van a cobrar es de 0.5 IOTA unos 62 céntimos de euro lo seleccionamos y le damos a la cantidad máxima tenemos 12.25 IOTA nos va a llegar 11.75 le vamos a retirar desde Binance nos dice que puede tardar 12 horas pero ya he realizado algunos retiros y sinceramente me han llegado bastante bastante rápido simplemente debemos esperar un poco y directamente nuestro balance será actualizado y bien ya nos ha llegado el retiro aquí tenemos un total de 130 IOTA y próximamente cuando habiliten esta nueva opción supongo que tendremos aquí una especie de botón de stake decidiremos la cantidad que queremos hacer stake y a partir de ese momento empezaremos a ganar la criptomoneda Shimmer todavía no sabemos el momento exacto hay que estar muy pendiente de sus redes sociales esperar el anuncio nosotros lo vamos a compartir tanto en nuestro grupo y canal de telegram como en los próximos vídeos así que si te gustaría saberlo y estar informado te puedes suscribir dejarte un buen like y también tu comentario acerca de esta nueva opción de IOTA como conclusión final acerca del ecosistema de IOTA comparándolo con sus competidores principales tenemos por ejemplo a ethereum también tenemos a solana tenemos a cardano polkadot entre muchas otras que están orientadas a todo el espacio de los contratos inteligentes defy nfts y en general a crear estos ecosistemas propios de cada blockchain por ejemplo si vamos a ethereum se puede considerar el padre de los contratos inteligentes del internet 3.0 etcétera todos sabemos el gran problema que tiene de escalabilidad el cual al final acaba repercutiendo sobre los usuarios y tienes que pagar unas comisiones excesivamente altas para poder utilizar en el caso de IOTA van a ser completamente gratis dentro de la propia red y ethereum tiene un grandísimo problema llevan más de dos años diciendo que van a solucionar este problema pero la realidad de cada día es que no hay ningún tipo de solución y si quieres utilizar la red o quieres entrar en cualquiera de los proyectos que te interese en que estén escritos dentro de esta blockchain te vas a tener que arruinar pagando comisiones por hacer cualquier acción esto es completamente insostenible solucionar este problema es muy muy complejo lo comparan a cambiar la rueda de un fórmula 1 mientras está en movimiento la complejidad realmente es muy alta y aunque es cierto que hay muchísimas capas 2 que ya podemos utilizar como por ejemplo polygon también tenemos optimistic entre muchas otras pero aquí la interesante realmente es la madre o el padre que es ethereum ethereum está muy limitado y si quieres utilizarlo como ya he dicho tienes que gastarte pasta en comisiones a diferencia de IOTA o de las otras redes que estamos viendo no tenemos este problema ya que para poder pagar las transacciones utilizar un contrato inteligente y para poder hacer cualquier acción dentro de ellas las comisiones son bastante más razonables son prácticamente insignificantes y además otro punto muy fuerte hacia IOTA es que no invierte en grandes cantidades de dinero en marketing y en difusión a diferencia de las otras criptomonedas saben muy bien cómo funciona el tema de el miedo si una actualización una noticia relevante es anunciada en todos los medios de blockchain de criptomonedas etcétera la repercusión que tiene en el precio por lo menos al corto plazo es muy significativa en cambio en IOTA no está pasando simplemente van haciendo de forma desapercibida van trabajando y van anunciando cuando ya han realizado ese trabajo esto es muy importante son cosas que deberías analizar por ti mismo investigar cada blockchain ves realmente cómo están distribuyendo sus acciones y demás porque aquí tienes muchas pistas y mucha información de muy buena calidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre IOTA y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto